¿Qué es lo primero de nuestro ministro de Economía? Le compartíamos que los corredores bioceánicos es una oferta y una oportunidad no solamente para una región sino que es una oportunidad para la macro zona norte y también por cierto nuestro diseño que parte con el tridente de zona franca, aeropuerto y también el puerto donde le indicamos cuáles son las brechas que nosotros creemos que hay que enfrentar. Y por cierto también lo que nosotros creemos que para nosotros significa alto impacto que siempre con un acompañamiento y cuidado respecto a un desarrollo sostenible que el que no se había tenido en el último tiempo en la región. Y por cierto de la mano del sector público pero particularmente de los siete municipios de la región que por primera vez se interesan en temas económicos directamente con el gobierno regional y que ahí nos genera entonces una oportunidad muy importante. Porque podemos generar un espacio donde estemos convocados todos y todas y finalmente tengamos capacidad de poder presentar proyectos de desarrollo desde el gobierno regional. Nosotros estamos muy confiados en que esta relación que vamos a sostener con el ministerio a propósito de esta visita del ministro va a ser muy beneficiosa para toda la región de Trabacán. Bueno, lo primero que quiero resaltar es la reunión muy provechosa que hemos tenido con el gobernador regional en que me ha tocado ver el ambicioso diseño que existe en este gobierno regional respecto a cómo fortalecer el desarrollo productivo, encontrar una vocación productiva y de esa manera empujar la inversión y los empleos en la región de Trabacán. Ha sido una conversación muy provechosa que vamos a seguir ahora en el gabinete económico regional, en que he podido escuchar y ver los distintos alineamientos de esa estrategia más general que por cierto como gobierno nacional vamos a apoyar.